No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola y dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ira y sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si me quiera hacer algo diferente Lo habría hecho diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola y dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola y dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasan los años Y en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sé otro que él te canta el cumpleaños Pero no te culpo Sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Que no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si ya tú me encajaste en lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola y si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Y a mí Que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola y vivo Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Y a mí Que yo No puedo respirar Sin ti No puedo respirar Gracias.